Hola chicos, hoy vamos a jugar Minecraft y este es mi personaje, mi vida se llama Aguachiri y este es de todos mis lugares y miren, este es mi planeta que casi me mataron, no veo nada es de noche, bueno no importa, es de noche, por qué no puedo dormir, no lo metes, ya, se hizo de noche toca el piano, miren, toca el piano hoy hemos agarrado una manzana, miren esto, oh, le conté diamante el otro día y esta manzana lo hice yo esta la hice así que vamos a comerlo vamos a comerle la manzana así que vamos afuera voy a hacer algo, pero no me he hecho arriba de ahí un monte voy a buscarlo voy a hacer esto ah, que un tonto la última palabra la tiene el señor voy a cometer en modo creativo me olvidé la palabra esa ah, no diamante ya, vamos a ganar un huevo creativo ay, voy a hacer pelea con mi perro, eh bote increíble un pedito y si no ah, no ah, no se morí la planta o no perro ojalá ojalá no un escribe no 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 enojé uuuh que da miedo uno dos tres uno dos tres cuatro cuatro y ahora vamos a poner el agua que no me parezca botes chica ay yo me alejo yo me alejo que sí dos 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.